embestida en contra de Adán Augusto López Hernández el titular de gobernación y es que había unas personas protestando a las afueras de Palacio de Gobierno si no me equivoco, ahorita lo reiteramos bien y lo que se hizo tendencia no fue nada ni las mujeres que estaban reclamando ni que pues salió el secretario de gobernación a atenderlas personalmente no, 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 eso no fue tendencia la tendencia fue la respuesta de Adán López el que criticó una señora lo encara y le dice yo no le tengo confianza a usted secretario de gobernación y él responde pues yo tampoco confío en usted a paz es lo peor el delito más grave de Adán Augusto pierde la CEGOP bueno, ¿por qué? porque le contestó así a una señora vamos a verlo Adán López sostuvo un diálogo con un grupo de mujeres que se manifestaba ah, perdón, era por la CEGOP para exigir que atendieran los casos de los familiares desaparecidos luego de que distintos grupos grupos y colectivos de madres de personas desaparecidas se manifestaran a las afueras de la CEGOP este martes el titular de la dependencia Adán López salió a dialogar con los manifestantes y dijo que no confía en ellas lo anterior luego de que los colectivos solicitaran atender los casos de sus familiares por las autoridades de la dependencia así como una charla a formar con los miembros de dicha dependencia a ver señora usted confía en mí preguntó el secretario Adán a la madre de un desaparecido durante un diálogo que sostenía pues la verdad yo no confío en nadie respondió a la mujer quien estaba conjunto con colectivos feministas que raro pues yo también confío yo tampoco confío en ustedes dijo Adán López a la mujer después de cabilar por unos segundos el funcionario puntualizó esto es de confía fianza yo soy la madre de un desaparecido y por ello no confío en las autoridades necesito un documento con firma y sello dijo la titular perdón dijo la señora que estaba protestando en contra del titular de la Segop ante la respuesta de Adán comentó que él sellaría y firmaría los acuerdos a los que él y la mujer llegaron es decir pues le dio la razón pero bueno aquí no ¿qué escándalo es esto? dice ante casos de Morelos Chiapas de San Luis Potosí que los externaron López Hernández se comprometió a dar seguimiento a estos pero esto no es la nota les reitero eso no es la nota no se preocupen vamos a atender a todos hoy empezamos con el asunto de carne aseguró el titular de gobernación del mismo modo el ASEGO comunicó a través de las redes sociales que el titular de la dependencia reiteró que el gobierno de México prioriza el diálogo por lo que se atenderán demandas que se dieron hoy ahí subieron de parte de gobernación las imágenes pues de cómo sale Adán Augusto López a atender a estas mujeres pero bueno vamos a escuchar primero el audio que se hizo viral que fue pues nada más este pequeño extracto y ya de ahí vamos a ver lo que realmente pasó vamos a escuchar pues realmente cómo atendió Adán a estas personas este es el audio el audio escándalo de Adán Augusto López Hernández yo le nosotras como mujeres este mexicanas le solicitamos de verdad que nos reciba que platiquen ya estoy platicando con ustedes pero queremos un documento firmado y sellado yo le voy a ver señor usted confía en mí en verdad yo no confío en usted bueno pues yo tampoco confío en usted no yo le voy a decir que yo no soy buena madre de una desaparecida a ver yo le voy a firmar y le voy a enseñar lo que yo usted y yo quedemos bueno ahí está este escándalo de parte de Adán Augusto ahora vamos a ver pues ya pasado este momento de tensión a la que bueno intentaron sacar de sus casillas al titular de gobernación pues como él pues realmente se reunió con las madres de estos desaparecidos dentro de ellos también hay que decirlo había filtrados habían filtrados que eran de parte de las organizaciones feministas que les encanta reventar este tipo de acciones y pues bueno vamos a escuchar qué fue lo que pasó al interior perdón al exterior de la CGO y cómo pues atiende Adán Augusto a estas personas por qué no te han atendido no me han atendido ustedes apenas llegué tengo una semana aquí con ustedes ahorita lo vemos Walter mira que la señora que viene de Ciudad Juárez a ella que me la atiende el licenciado Palomero venga señora conmigo gracias así se resuelven los casos señores nada de que a ver entreguenme sus documentos lo vamos a revisar vamos a platinar a ver pásame los documentos vas a pasar con el licenciado y listo esto no es notas les repito la nota fue Adán Augusto le respondió feo a una señora afuera de palacio afuera de la de gobernación para que vean cómo los medios de comunicación siguen en esta postura de manipular la bendita información cuando estamos viendo que discúlpenme yo no recuerdo ningún secretario de gobernación saliendo así a ponerse al tú por tú a la cara de las personas que están protestando en su contra ¿por qué? porque ahorita se puede dialogar con los funcionarios pero antes tú le decías algo así a un funcionario ¿pa' qué quieres? ahí mismo te tocaba el garrote y no te volvías a acercar y de eso se de eso se encargaban la seguridad de los personajes pero no aquí no aquí pasa todo lo contrario aquí te atienden y aquí te mandan directo y te dan el nombre de la persona que te va a atender pues ahí está parte de este video viral esto todo mundo todo Azucena Oresti Ciro Gómez Leiva Loret de Mola Chumel Torres todos están indignadísimos con lo que pasó es increíble que se comporte así cuando el fondo es este y el fondo pues no lo atienden vámonos ahora sí amigos ya por último vamos a ver lo que le respondió este el presidente López Obrador el día de hoy a Reinaide a Reinita que bueno recordemos se encuentra pues de gira pagada por Claudio X González se encuentra allá en el viejo continente ahí está y es que respondió a las acusaciones de Reinaide donde asegura Reinita que está siendo perseguida por el gobierno del presidente López Obrador vamos a escuchar aquí también aprovecho para comentarles lo de la compañera Reina nadie la perseguido nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión de la libertad en general desde ese día que estuvo aquí pueden hasta reproducir el diálogo que se presentó saliendo ya sabía yo me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España o sea antes ya cuando vino aquí ya sabía que se iba a ir a España yo creo que ya tenía sus boletos entonces este no vamos nosotros a perseguir a nadie a reprimir a nadie es una cuestión de principios y decirle que puede venir las veces que quiera que no hay ningún problema y repito no somos iguales nuestro gobierno no reprime pues bueno ahí están las palabras del presidente López Obrador sobre el caso reinita la respuesta firme a pues esta reinita que fue a solicitar también un apoyo una protección del gobierno español en contra del terrible dictador de palacio nacional claro